En el marco de la vida, de las responsabilidades y de los roles, cada uno de nosotros tenemos bien definido que tenemos que hacer. Por ejemplo, en una cocina, los meseros atienden de manera directa al cliente, son el primer contacto con el lugar. Después viene el hostess que ya nos habrá recibido en la puerta con una gran sonrisa, el capitán de meseros que se encarga de organizar que esta atención sea increíble. Después estará el encargado de la barra, el cual se encargará de preparar las bebidas que nosotros consumamos. Y alguien muy importante es el chef, el cual está en la cocina dirigiendo a su equipo de trabajo, le apoya el pinche y todos los demás elementos los cuales permitirán que los platillos se vuelvan realidad y sean totalmente satisfactorios para el cliente. ¿No entiende usted? Se imagina qué pasaría si el mesero se pone a hacer el trabajo del chef, si el chef el del mesero, si el capitán el de los pinches y el de los pinches el del hostess. Todo un relajo, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer lo que le toca. Así que, señores candidatos, ustedes a lo suyo y su equipo y sus asesores a lo que tienen que hacer. Y ustedes déjense dirigir, que de eso se trata el marketing político y al día de hoy la imagen pública. Y al parecer no lo están tomando nada en serio, nada en serio, nada en serio, nada en serio. Soy Ray Cárdenas y estas son las netas.